picharracos ya estamos en barcelona una semana de argentina río pinto la cumbre los pelos de punta se ponen que emoción total una semana de descanso ahora me voy a sevilla estaremos jueves venezolano y domingo pero antes tío nico enseña lo que hemos vivido en la cumbre tío que río pinto ha sido exagerado alvarito y 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 i y y y muestra la gente o sea es que todo de gemelo se cumple el deseo así que tú no digas lo que piensas y esa fruta y a veces se cumple el domingo nos vamos un abrazo fuerte y cuál es meta vamos a ir dale dale grande charracos aquí estamos con un estrés saco que flipas y ahora vamos con nico la jirafa y la hermana de carla que se llama cande nos vamos a la cumbre que se ve que hay una charla que no sé y de qué voy a hablar esto es de locos a ver me incorporo aquí viene la jirafa que haces social media a ver a ver esto es el alto vende tío que los pequeños que nos manejamos eso es verdad el nico ya es un estrés saco guapo ahora a cumplir con la gente que nos está mostrando un cariño y una paciencia volviamos una hora tarde a la charla jajaja para variar en fin recursos jirafa tú has visto la liada que hay aquí o no guapo no 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 vaya eliminada me han pegado todos los pros con las patas para arriba y subasta y la jirafa bailando los rescu la jirafa se le han caído hasta las manchas de la reventada que lleva la jirafa es albina bien 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 muy muy contento aquí estamos soldando patas que vuelvo para el hotel escuela rusa siempre bien os voy a enseñar lo que lleva la gente aquí en pinto porque hay mucho río se cruza mucho río ya son las patas mojadas mirad esto llevan una jeringuisha si esta es una jeringa que para lubricar la cadena estos argentinos son más listos que el hambre yo a palo seco tú 2 horas 40 de carrera 85 kilómetros he bebido 3 bidones de 500 y he comido todo esto mira 5 geles y solamente me ha sobrado un gel cuerdoba limpia sobre todo somos pros pero somos ecologistas hay que cuidar la naturaleza siempre mirad bicharracos venimos aquí a la premiación y esto es una locura resulta que estoy aquí en el coche de río pinto y viene la gente a pedir fotos y tal y aparece un bicharraco que lo tengo aquí y me dice vos sabes que soy yo dice quién soy el dueño del auto que está a la venta de segunda mano bicharracos flipando la cumbre que sitio más bonito mirad esto coche de segunda mano garrafa en el techo de locos flipa el dueño que tenía la garrafa encima del coche ha visto el vídeo tío muy bueno aconfonante o no muy bueno te gustó o no pero lo fuerte es que luego volvíamos y no estaba el coche lo muestra el sitio lo llevo mi hija pam argentina vamos y la bandera de mi pueblo viste y vico señoras y señores allí estamos disfrutando de esta coronación hasta el señor nos ha regalado un día maravilloso para disfrutar esta 23ª edición del desafío al valle del río pinto cuidado al nivel yo no sé qué es mejor hacer segundo o estar aquí con las bicharracas bien acompañado el bicho y me ponen en el medio como no me van a gustar los argentinos lo que estoy viendo aquí es de locos ya mirad esto mirad mirad estáis robando el coche o qué hacéis vosotros queremos abrirlo déjame de joder madre mía tío este es de locos tío jirafa jirafa un latrón guapo bueno ahora cortaremos y se alarga el vídeo mañana por la mañana venimos y seguimos grabando vale vamos aquí a la línea de meta de río pinto que habéis visto antes repleto de gente vamos a estar aquí a los últimos que le vamos a tener un abrazo que van a flipar explica a la gente que estamos haciendo aquí ahora estamos esperando al último es el más importante de la carrera venía caminando y se subió a la bicicleta está poniéndole los últimos esfuerzos a la carrera al desafío de la valla del río pinto vamos 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 para arriba vamos vamos para arriba vamos que llegamos grande coño esto es Argentina vamos esto es la cumbre Córdoba vamos 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 es un hombre grande vamos 8 horas 45 loco 8 horas 45 se me rompió el asiento de la bici en el kilómetro 15 y de ahí vine prácticamente parado en la bici así que el desafío era llegar y igual gracias a dios pude sentir cuidado que estamos haciendo la foto gallo mira madre de dios el peor al abierto gallo con la palanquita pero tú eres pescador o algo así no 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 ya me había pasado te clavó dos estamilladores así un alambre me la saco enseguida un cerrajero entonces me quedo me quedo eso de ponerle alambrecito y ponerla a sacar alambrecito pero eh los geles bien te han ido bien los geles eh te han dado suerte eh te han dado suerte eh le va coche abierto tu ochocientos cincuenta kilómetros casi nada que que Gracias.